Acá estamos en la peatonal y San Martín de Mendoza con las señoritas que están haciendo una promoción de... Médicos sin Fronteras. ¿Nos explican de qué se trata? Sí, Médicos sin Fronteras es una medicación nobre fundamental, tiene más de 40 años trabajando, lo que hacemos es acción de comunitaria, en poblaciones muy precarias, que están sufriendo distintos contextos de crisis humanitaria, por ejemplo, formados de enfermedades naturales, tiene enfermedades diversas como el sistema infantil, colchaga, malaria, también cuando trabajamos con campañas de vacunación, con SIDA, entre otras. Estamos haciendo una campaña, acá en Mendoza, ya hace un mes y medio, estamos trabajando para hacer más socios que quieran colaborar con nuestra organización, con una colaboración mensual y un aporte voluntario, y con distintos medios de donación, como tarjetas de crédito, de débito o deuda con toda la gente. Así que agradecemos mucho la colaboración de la gente, y formarse en nuestra campaña, porque seguimos trabajando, salvando días del mundo, que en fin se quiera. ¿A dónde las encontramos? ¿En internet? ¿En algún lado donde se puedan encontrar a ustedes? Sí, las dos tenemos una página web, www.msf.org.ar, y un teléfono. Síganos a mí. Muy bien. ¿Me enseñan algún afiche? No veo. No veo. Sí. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones.